...sobre el verde para darlo todo en este partido del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Dispuesto sobre el césped de Pinatal Arena, el espectáculo está asegurado, comienza el... Las jugadoras directamente entrando hacia el segundo palo, colgó la pelota, saca la pelota a la región de Murcia, ahora prueba suerte con el disparo, Carmen. De nuevo se quita la pelota de encima a la selección murciana, a la contra directamente Marta Jiménez, el balón en largo. Corre Zoe, corre Zoe, corre Zoe, intenta llegar, se planta en el área Zoe, a la contra, que bien se lo monta Andalucía, que bien sale Andalucía. Esta vez era Rosalía la que intentaba el uno contra uno, y ahora la fase oro. Pero lo importante es que los partidos hay que competirlos desde el principio hasta el final, y ojo que roba Andalucía a la pelota, el contraataque, el uno para uno. Salió muy bien Irene Zapata, a tapar muy bien el regate que intentó Alba Cerrato. Continúa el balón en juego, recupera Olimpia López. El balón que Ángel Abrago acaba despejando directamente el largo a la carrera, Emma Balsalobre también está. No puede seguir el partido en directo, ojo que ahí se equivocó Ángel Abrago, intentó Andalucía por medio de Alba Cerrato. Estamos ya en el minuto 20 de la primera mitad, cuando ya roba la selección de la región de Murcia. Balón en largo para Zoe, Zoe contra el peligro, Zoe contra el peligro, roba la pelota Zoe. En la frontal del área Zoe, el balón que acaba en las manos. La balón a Lucía, es Carmen la que tiene la pelota, y juega con Rosalía. Apertura hacia el costado izquierdo, recibe la pelota Lucía Núñez. Qué bien sale Lucía Núñez, tiene a Alba Cerrato, puede buscar el disparo al final. Preparados para el córner, la pone directamente el largo de cabeza. Recupera Conchita, a la contra Andalucía. La réplica que viene por el costado izquierdo, el balón que intentaba meter hacia la delantera. Viene también a Irene Zapata, sobre la línea para parar. Ahí el disparo de Alba Cerrato. ¡Gol! Ha acabado con un final no precisamente bueno para la región de Murcia. Pero ahora puede tener la oportunidad de oro con esta falta el equipo de Enrique Rica. Las jugadoras en la frontal del área golpean directo a las manos de Iba. Y entre los 11 metros no pudo o perdonó, no perdonó, no perdonó porque tiene ese balón. Y ojo porque llega la ocasión ahora de Andalucía, la misma, Alba Cerrato, Alba Cerrato, Alba Cerrato, Alba Cerrato. ¡Gol! ¡Ve que viene Zapata a corner! Castiñera es la que al final quería cortar la pelota, pero de nuevo le sale al paso. Ahí vamos a ver si llega Irene Pujante en este caso. ¡La contra de Andalucía! El campeonato interprovincial de Andalucía al vencer a la selección de Huelva por un resultado mínimo de 1 a 0. Ojo que bala contra Andalucía. Ahí va Alba Cerrato. Alba Cerrato se planta sola. Alba Cerrato busca el segundo palo. ¡No! Ángela Bravo, Carla. Mira las jugadoras de la región de Mujer entre líneas. Natalia Estefana apertura hacia el costado contrario. Ya recibe la pelota a Olimpia López. Que marca Olimpia López. Pone el balón hacia el balcón de la área pequeña. ¡Gol! ¡De la presión de Núñiga! Se pone por delante y se pone por delante. Acaba recuperando la pelota Andalucía. Sale al contraataque. Carla Aguilar, Carla Aguilar, Carla Aguilar. Sola contra el mundo. La pone hacia la frontal del área. Intenta llegar alba Cerrato. Pega la pelota. A la pelota Olimpia López. Pone directamente el balón en juego. Tiene atrás. A Irene Pujante no se quiere complicar. Pero ojo, ojo que ha salido con ganas Desi. Ojo que ha salido con ganas Desi. Desi, 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 Desi. Desi, 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 Desi. Todo esto. Bueno, no era Lola Gambín, era Carla Castañeras. Es la que sigue en el terreno de juego. Y ojo que lo vuelve a intentar Andalucía con ese golpeo directamente. Y el gol, llega 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 el gol de Andalucía. El cuarto. Selección de Andalucía, balón en largo. Intentó enviar, número tres, Mar Rodríguez. Otro balón hacia el segundo palo. La saca Irene Zapata, la pelota, otra más. Intentó llegar Desi. Ahora la que llega es la futbolista del Cádiz, que se planta con Carla Castañeras. Tiene a la otra Carla, el segundo palo a Carla Aguilar. Quería hacerla la jugada y la sola. Lola Gambín pelea la pelota. La jugadora de Molina San Miguel, cuando ya el árbitro decreta que no hay tiempo para más. Los tres primeros puntos se los lleva Andalucía en esta primera fase.